Son las 13 horas con 47 minutos, estamos de retorno en la edición meridiana de Avia y A la Noticias. Actualizamos la información de inmediato con nuestra unidad móvil en la sede de gobierno junto a Andrea Taboada. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, si bien en este momento nos encontramos en la zona de Miraflores, en las puertas de uno de los medios de comunicación, donde hoy en horas de la mañana ha llegado un sobre sin remitente y bueno, pues donde se estaría mostrando seis cheques que habrían sido del candidato ahora por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Esto por el caso PATS, que justamente ha llegado estos seis cheques, donde se estaría mostrando de que se habría recibido esto por parte del candidato en ese entonces, del señor Gonzalo Sánchez del Sade, en el 2002 estamos hablando en esta ocasión. Y esto habría llegado justamente a puertas de este medio de comunicación en horas de la mañana, es lo que se ha indicado. Los mismos que han mencionado por parte del medio de comunicación, que en horas de la tarde van a ser enviadas hacia el Ministerio Público para su investigación y aportar obviamente sobre el trabajo de investigación que se está realizando por el caso PATS. Lo que habría pasado en horas de la mañana, se ha mostrado también por el medio de comunicación, en una transmisión que se ha estado realizando, este sobre y con copias también de estos seis cheques, donde se estaría dando a conocer la suma de los montos que iba a recibir el candidato ahora también por Comunidad Ciudadana el pasado 2002. Estos cheques funcionaban como garantía de los pagos posteriores en efectivo que se iban a realizar en lo que se indicaría y que se hacían hace los meses siguientes, según el testimonio también que el señor Mauricio Balcázar habría brindado hace un tiempo atrás y tres días antes se habría exigido extorsivamente, menciona el señor Mauricio Balcázar, un millón doscientos mil dólares para acceder a la proclamación. Es lo que se habría mencionado. Estos cheques habrían llegado el día de hoy y bueno, van a ser enviados hacia el Ministerio Público para su posterior investigación, Gabriela. Andrea, muchísimas gracias. Esto corresponde, lo habían dicho también, ese medio de comunicación, trasladar y remitir estos cheques a la instancia del Ministerio Público y corresponderá también si inician y continúan con las investigaciones. Muchísimas gracias por este reporte, Andrea. Hasta más adelante, Gabriela, con más información.